Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo un vídeo de Pokerroge, que es un Roguelike de Pokémon. El Roguelike es un género que a mí me gusta mucho, sobre todo si es de cartas. He jugado el Slade Spire, copias del Slade Spire, como, no sé, Rogebook, Neoverse, Monster Train. El Monster Train estaba muy bien. Roge... DC Dungeon, perdón, se llama, es de dados, pero bueno, parecido de cartas. Balatro, Balatro juegazo, también me está absorbiendo la vida el Balatro. Y luego otros que no son de cartas, pues como, pues, The Vindigo Faisak o Rogue Legacy, hace tiempo Rogue Legacy, pero bueno. Entonces, al descubrir este juego, por vera casualidad, estaba en YouTube y me salió un vídeo de esto. Dije, bueno, esto lo tengo que jugar. Por desgracia, las primeras impresiones no las vais a tener, ¿vale? Porque yo estaba grabando este vídeo y se me apagó el ordenador. Entonces, ya estaba jugando y llevaba 20 minutos, así que más o menos entiendo la base del juego, ¿vale? Aún así, os lo voy a traer, ¿vale? Porque creo que vale mucho la pena y este juego yo creo que le puedo dar candela, porque la verdad es que da para mucho. Empezaré otra vez, ¿vale? New Game, una run nueva, pero os voy a ir explicando porque ahora ya, por desgracia, ya lo sé, ¿vale? Os le dejaré en la descripción el enlace, ¿vale? No es nada descargable, es una página web, pokeroge.net, ¿vale? Pero igualmente os dejaré en la descripción, ¿vale? Vamos a dar New Game. La cámara está donde está porque no hay más, ¿vale? Básicamente, si no, tapas cosas importantes en todos los lados, ¿vale? Es donde menos tapas. Bien. Ahora empezamos, veis que pone 0 de 10, entonces tenemos que escoger un Pokémon y dependiendo del número que escojamos, pues cuesta X puntos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo escojo a un inicial, pues cuesta 3. Si escojo estos, es 1, ¿vale? Veis que salen en Gris, significa que me han salido en la partida que yo he jugado de prueba, pero no los he capturado. Luego sí que he llegado a capturar 1, ¿vale? Si lo capturas, luego puedes empezar con él siempre que quieras, ¿vale? Este es el Tailow, lo he capturado en la runa anterior y ya está, ¿vale? Empezaremos con iniciales por ser la primera runa en vídeo y tal. Veis que hay legendarios. Aquí no hay Pokémon evolucionados, ese no puede empezar con Tortera, aunque sea más puntos, pero sí puede empezar con legendarios si llego a capturarlos. O Pokémon que es en OP, en estadísticas, como por ejemplo, yo que sé, un Pokémon del futuro, del pasado, que tiene una stat base elevada, pero como no evolucionan, es el principal. Evidentemente, pues te gastan más puntos y eso significa que cuestan más, ¿no? Empezaremos con típico Fuego Agua... Fuego Agua Planta, yo creo. Empezaremos con Bulbasaur, Charmander y Moot Keep, ¿vale? Por ejemplo, Tailow cuesta 3, pero si yo hubiese capturado Swixagon, pues me costaría 2, ¿vale? Y podrías coger 2 de 2 y empezar con 4 Pokémon, ¿vale? No, 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 empezaré con este. Empezaremos con este y luego ya vamos a ir avanzando, ¿vale? Como no tengo nada de 1, no puedes coger ningún Pokémon de 1, así que vamos a empezar. Vamos a darle Star. Es lo típico, ¿vale? Oleadas, como ya digo, Slade Spire, llegas a cierto punto, ¿vale? Creo que la 5 es un combate contra un entrenador, 8 contra el rival y 10 es un boss. Y supongo que... Y al 10 me curaron, así que entiendo, llegué a la 12. Entonces entiendo que así es progresivo, ¿vale? Vale, Patrat. Vale, lo podríamos capturar, ¿vale? Patrat, para tenerlo en siguientes runs, pero no me interesa, ¿vale? Solo quiero ver dónde está la run y luego supongo que puede hacer runes de farmeo para ir sacando. Vale, vamos a poner los ataques... Luego hay... ¡Ay! Cambio de Pokémon, eso es malo. No se curan los Pokémon entre rondas, o sea, solo a la 10. Entonces equivocarte te puede costar vida y la vida... Sumari. No, no cambies, ¿vale? Entonces, eso es importante. No... No equivocarse porque esto puede tener graves consecuencias. A ver, Sumari. Luego las habilidades como Torrente y tal también te indica que se activan, lo cual está muy bien, la verdad, porque habitualmente no lo ponen. Vale, he perdido mucha vida aquí, por ejemplo, entonces me interesaría curar en algún momento. Vale, vale. Estos son... Hay algunos objetos consumables y otros pasivas, ¿vale? Aquí el Lures, por ejemplo, ves, pone durante 5 batallas tengo más posibilidades de que salga un combate doble. Eso es interesante porque combate doble son 2 Pokémon, por lo cual significa más experiencia y además más posibilidades de que salga un Pokémon raro, ¿no? Entiendo. Rarikandi me incrementa el nivel 1, creo que me interesa eso, o poción. El Rarikandi... La poción me interesaría, ¿vale? Te aumenta un 20%... Un 20 pesos o 10%. 10% no es útil hasta 200 puntos de vida, porque al final, pues, 20 es 200, ¿vale? Pero aún así voy a hacer Rarikandi y voy a usar una poción, ¿vale? La poción es para Charmander. Voy a gastar dinero. Y veis que se me ha gastado dinero y ahora la... Rarikandi, como Charmander ha ganado experiencia, yo creo que lo worth eso. Bull va a ser o Moot Keep, va a ser Moot Keep, ¿vale? Y, veis, ahora Moot Keep va a subir al nivel, ¿vale? Rock Smash, perfecto. Vale, Wolos... Al principio del combate salvaje puedo cambiar, en entrenador no, ¿vale? Aunque puedes hacer el cambio, pero empiezas con el que empiezas, en el salvaje sí, ¿vale? Y yo puedo escoger que Pokémon gane la experiencia, entonces aquí le voy a dar que no, porque con la habilidad el tipo Fuego le hace más daño, ¿no? Vale, él no tenía esa habilidad, ¿vale? Vale, Round es Cannon, Nugget es dinero y Pokémon. Supongo que el dinero, ¿ves? Gano 190 de dinero. O Pokémon. Empiezas con 5 Pokémon, así que voy a coger el dinero para compensar un poco el fail de antes. Voy a seguir dejándolo, quiero que Charmander suba de nivel. Luego hay un Level Cap que va aumentando, ahora por ejemplo creo que no puedo superar el nivel 10, pero luego podré hacerlo, ¿vale? Vale, Super Poción. Bueno, y puedes hacer Red Roll, ¿vale? Pero cuesta dinero, supongo que más adelante será interesante. Esto, combates dobles y esos 5 Pokémon. Teniendo en cuenta la poción, supongo que esto, los combates dobles son experiencia, voy a usar esto. También significa que me pueden hacer más daño. Vale, Fideu. Ojo que es un tipo Hada este, a lo mejor sí que me interesa capturarlo, ¿eh? Luego puedes ganar repetir experiencia y cosas así. Veis que son 5 turnos, el número de turnos está en rojo y el 1 es el número de ítems, porque se pueden stackear, ¿vale? Puede ser interesante, vamos a capturarlo. Sí, dejaremos este. Vamos a tirar Snatch para no matarlo. Scratch, perdón, arañazo. Y, pues, empezamos con 5. Y bueno, hay Rogue Ball, no sé qué estadística tendrá, pero bueno, vamos a tirar una Poke Ball. Vale, entiendo que no... Vale, me ha dado un caramelo, eso no sé cómo funciona aún, ¿vale? Entiendo que será algo parecido al Pokémon GO, pero no sé qué más utilidad tendrá esto. Móvese. Careful o un tempo. Y los Ives, ¿vale? Ah, vale, ha ganado experiencia, eso es importante, ¿eh? Vale, tenemos X ataque, ¿vale? Significa que durante 5 batallas tengo un punto más de ataque con todo el equipo, ¿vale? No me interesa un punto, es muy poco. Y Super Lure o Poción es mejor. Yo creo que es Poción, porque no quiero gastar dinero. Aunque Super Lure más Poción tampoco sería tontería, porque esto es una Poción que es dinero. Y el Super Lure es mucha experiencia. Y es stackeable, o sea, se acumula lo otro. Creo que voy a hacer eso. También es arriesgado porque jugar 2 Pokémon significa que también me pueden hacer más daño. Pero también es más experiencia. Entonces voy a tirar la Poción al Charmander. Fideu lo puedo dejar de momento ahí. Y vamos a tirar Super Lure, ¿vale? Vale, ahora es el 5, entonces ahora viene un combate contra un entrenador. Vale, perfecto, empieza con Gumple. Aquí es cambio fijo. ¿Veis que aquí no me he dejado cambiar el inicial? Es el que yo tenía principal. Y Bidoof, vale. Está volando el Bidoof. Bueno, está saltando en lento. Me encantan las animaciones de Quintagen, la verdad. La de Charmander podría estar un poco más arriba, pero bueno. Vale, ha sido facilito. Dinero. Y me quedo con las Super Pociones. Bueno, la Poción para el Fideu, pero creo que las Super Pociones es mejor. También tiene más rareza. ¡Un Abra! ¡Ostras! Le tira una Super. ¡Hostia, Abra puede ser a la Kazam, eh! No sé si hay Megas, pero... Vale, vale. Esto es buenísimo. Tenemos que evolucionarlo, pero esto es potencial, eh. Un Abra es buenísimo. Vale, ahora ya lo puedo tener como Starter. Perfecto. Charmander al 8. Super... Storting Tantrum. Esto es buen MT, pero nadie lo puede aprender, creo. Y eso lo tengo que enseñar ahora. Puedo hacer Super Lure. Y seguir la ronda de combates dobles. Aunque tengo staggados dos y no están apareciendo. Esto es igual que Lure, pero 10 combates. Pero no me están apareciendo. Creo que me quedaré con la Super Ball porque esto... No lo puedo enseñar a nadie. Creo que nadie lo aprende. Entonces, Super Ball. Vale, Purloin. Ahora sí que voy a cambiar porque creo que es necesario que suba de nivel otro más. Supongo que es Mood Keep. Habrá más adelante. Yo creo que habrá como no va a poder aprender nada. Cuando tenga el... El Repertir Experiencias Super... Sumari, sí, sí, perdón. Es que quiero cambiar esto. También tener muchos Pokémon implica que estar bajo de nivel. Claro, porque aquí... A ver, Rock Smash. Vale, ha sido más rápido, pero eso es super efectivo. Vale, me lo cargo de dos. Es putada. He perdido bastante vida. Eso no es bueno, eh. Max Poción. A ver, Lumberry es tontería. Supongo que es la Max Poción y se la doy a Mood Keep y ya está. Las Super Balls no las necesito de momento. Y se la doy a Mood Keep porque Fideo está al 4. Vale. En el 8 sale el rival y te dan objetos de experiencia, ¿vale? Si no me equivoco. Al menos me lo ha dado antes. Chespin. Vale, vale, ojo. Tenemos a Charmander, por suerte. Vale, Látigo Cepa. Ember. Vale, tu Hit Keo. Perfecto. Tacle. Vale, estás muerto. No me ha salido nada doble, eh. Y viene Huthut. Ojo Huthut, eh. Tengo una defensa. Voy a tirar Growl. Defensa especial, perdona. No defensa. Uy, me ha quitado bastante. Vamos a tirar Ember. Voy a cambiar a Mood Keep porque estoy a punto de morir y el revivir es más caro que las pociones. Vale, ha tirado Gruñido. Hubiese podido pegar. Con un Asquas lo mataba. Espera, ¿he ido más rápido? Bueno, es igual. No, él le da más rápido. Vale, lo mato ya. He perdido bastante vida. Pero es solo un entrenador, eh. También es más experiencia. Vale, ahora me tendría que dar objetos de experiencia, si no me equivoco. Al menos antes me los ha dado. Vale, mucho dinero. Super Charm, ¿vale? Me ha dado esto que me aumenta 60% de la experiencia ganada y el repetir experiencia que a los no participantes es 20%. Esto entiendo que se podrá stackear. Y bueno, está bien, ¿vale? Ahora ya puedo entrenar a Abra sin que gaste nivel, ¿vale? Salak Berry. El problema de la Salak Berry es que aún estamos en muy temprano. Entonces, no me interesa porque me la pueden activar en algún combate salvaje que yo no quiera. Y los combates aún no están siendo difíciles. Entonces, tenemos super pociones. Voy a optar por la poción, ¿vale? Y se lo voy a dar a Charmander porque está en la mierda y Charmander está al 8. Entonces, me conviene que... ¡Uff! Combate doble, eh. Ojo que tiene... ¿Veis que arriba a la derecha pone que tiene Lumberry el Wolo? Me acabo de dar cuenta. Vale, es importante, eh. A... Mood Keep lo puedo dejar. Pero el Bulbasaur sí que lo quiero cambiar. Y voy a tirar a Charmander. Wolo puede tener la habilidad que es más débil a los ataques de fuego. Entonces, voy a hacer focus a él. Vale, lengüetazo. ¡Uuuh! Me paraliza. Eso es malísimo. Y no tiene esa habilidad. Mmm. Estoy un poco jodido, eh. ¡Aaah! A ver, es más experiencia. ¡Uuuh! ¡Me mató a Wood Keep! ¡No, tío! Charmander, no. A ver, Bulbasaur. A ver, Winnie Weep. Vamos a hacer focus, eh. Pero, joder, es que está jodida la cosa, eh. Ember. ¡Golpe crítico, además! ¡Uf! Vale, está muerto. Dos contra uno, pero estoy jodido, eh. Vale, sube de nivel, perfecto. Desarrollo. Y Charmander sube de nivel, pero está jodido la cosa, eh. Vale, se activó el Blaze. Perfecto. Hora de curar, eh. Si no, voy a perder. Pero tendría que... ¡Uf! Es mucho dinero, eh. ¡Golpe crítico, eh! ¡Qué putada! Fideu al 5. Hombre, eso sacó a este, ¿no? Pero... Vale, a ver. Vale. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Mirad esto! El revivir cuesta 520. Me han dado uno. ¡Hostia! Ahora, de calle. Vale, voy a gastar uno, pero el otro me lo van a dar. Así que voy a... No me puedo curar la estadística de... O sea, de... Y el revivir. ¡Ah! Es mucho dinero. Me la jugué, ¿vale? Si hubiese sido singles, el combate era más fácil. Pero me han dado más experiencia. Y podía haber salido un poco más raro. O sea, es jugársela. Es recompensa. Vale. Ahora estamos al boss, ¿vale? ¿Veis que pone el 10 en esto? O sea, ahora es el boss. Hay dos barras de vida. Significa que no lo puedo matar de un golpe, ¿vale? Voy a cambiar. Voy a cambiar y tiraré... Tiraré Mood Keep, que yo creo que es más bulk. Y tiraré Growl, porque a la larga es mejor. Creo que me curarán al final de esto. ¡Oh! ¡Simple! ¡Ha bajado dos niveles el ataque! ¡Eso es buenísimo! Puedo abusar de esto. ¡Qué flipas, eh! Rock Summash, además, también le puede bajar dos niveles a la defensa. ¿Se aumentó? ¿Por qué? Simple no es que baja dos veces, pero no es al revés, ¿no? Ah, vale. Porque es por la barra de... Porque es el boss. Es como Octava Gen. Vale, vale. No ha sido por lo mío, ¿vale? Vale. Charmander al 10. Fideu. Full Basura, ahora nada, vale. Vale, me han dado un charm. Vale, ahora me han curado. Vale, y esto significa, vale, aumento 25% de la experiencia. O sea, ahora me dan más experiencia que se estaquea con esto, ¿vale? Ahora, me han curado. Ole a la 11, ¿vale? Ahora el level cap es de 16, como podéis ver, ¿vale? Lo dejo. Yo llegué a la 12, así que para ahí ya será todo desconocido a partir de ahí, ¿vale? Disarming Boys, ¿vale? Rock Smash. Buf, están pegando mucho, ¿eh? Un poco en lucha para empezar está muy bien. Hay muchos poco normales. Rock Throw. En la velocidad, quizás sí que estaría bien el esto. Vale, te haré tackle. Vale, esto se está a punto de terminar y no ha salido más que un combate doble, pero bueno. Vale, Bulbasur al 7. Abra al 6. Bueno, está subiendo muy lento ahora, ¿eh? Tengo que farmearlo. ¡Magical Left! Abra lo aprende, ¿verdad? No, no creo. Si no, Bulbasur. Hombre, la MT yo creo que es mejor. Poción. De momento no. Puedo aguantar un poco. Bulbasur lo aprende. Vale, bien. Se lo enseñaré. Pero la MT no la puedes guardar para cuando quieras. La tienes que gastar entonces, ¿vale? Le quitaré tackle. Por tener PPS, ¿eh? Vale, otro lechón. Me ha fastidiado, ¿eh? Voy a tirar a Bulbasur. A ver, más Galef es más daño. Pero mira lo que me quita, ¿eh? Y no le mato, ¿eh? Me quito muy poco. Le he quitado más daño por Overgrow y aún así, ¿eh? Hostia, es putada, ¿eh? Hostia, cadabra. No sé qué nivel evolucionará Kazan porque ya digo, ¿no? Como es por trade, no sé cómo será eso. Pero bueno, supongo que será por nivel. Es muy poca experiencia, ¿eh? Repetir experiencia. ¡Alut! Hombre, Mudkip lo aprenderá, ¿no? Voy a darle una pocioncita. Bulbasur. Mudkip aún lo puedo aguantar. Y Alut. Alut es muy bueno, ¿vale? Es tipo hielo, además. Le puedo quitar Rock Throw porque Alut es más daño. Contra Voladores me sirve. Roca también funciona contra... Polador y ¿qué más? Sí, contra hielo. Pero Rock Smash también me sirve contra hielo, así que tiraré Rock Throw. Un Meowth. Ojito, ¿vale? Lo voy a dejar. ¿No? Ember. Fake Out. ¡Uf! ¡Con Technician! Eso lo tengo que capturar, ¿no? Eso está muy OP. ¡Buah! ¡Con Technician! Nada, nada, nada. Lo capturo. O sea, es obligatorio. Vale, vale. ¡Eh, je, je! ¡Fake Out! ¡Con Technician, tío! O sea, ¿qué es esto? Sube de nivel. Fideu. Tile Whip. Abra me interesa que suda de nivel. Ah, esto está roto, ¿no? Eh... Poción, ¿no? ¿A quién? A Charmander, que está más alto de nivel. Un Zubat. Ojo, Golbat, ¿eh? Foco interno puede tener. Lo digo por el Technician. Claro, si le tiro Fake Out, puede no flinchearlo, ¿eh? Voy a tirar a Charmander ahí. A ver si sube un poco de nivel. Ember. Vale. Esto, ojo, porque no puedo cambiar. Voy a tirar unas cuas... Vale, está bien. Es Max Damage. Perfecto. Va, Abra, tío. Caramelo raro, tío. Salag Berry. Creo que es poción, ¿eh? Porque es dinero que me ahorro. Otro Meowth de esos O.P. Al 10. Y lleva un objeto. ¿Cuál objeto lleva? Lichy Berry. Bah. Eso me va a turbo destruir, ¿no? Ffff. Es que me va a tirar Fake Out y me va a matar directamente. Voy a tirar Glowl. Lleva Technician, ¿eh? Esto me va a poder permitir aguantar un poco. Ember. Ahora no me... Vale, tira Fake Out. Perfecto. Ffff. Amago. Vale, se activa mi habilidad. Joder. Nah, es... Esto... Joder. Es que con el Salag Berry, tío, me ha turbo destruido. Vale, habrá el 7. Dire Hit. Aumenta crítico 1, ¿eh? A lo mejor es eso. Porque crítico es mucho más daño. Eh... Dobles. Hostia, no está ahí tan bien como para jugar a dobles. Voy a jugar una poción. O sea, comprarla. Joder, es que estoy un poco mal, ¿eh? A Charmander. Y esto. Críticos. Vamos full critics. Ahora vamos a jugar Meowth, ¿eh? Vale, ojo porque llevan... ¿Ha sido al 16? Antes era al 5. Ojo, combate doble. Ah, pero claro, no lo puedo escoger. No hay ningún mapa de cómo... Vale, Kakuna, esto es fácil. Pero, joder, es fácil, pero no sale el Charmander. Vamos a cambiar a Moot Keep. Y... Joder, bueno, este tampoco es que haga mucho. Tiraré Meowth. Por ejemplo. String Shot. Vale, Speed Control. A ver, con Charmander no debería tener problemas aquí. Vale, ascuas. Vale, me voy a por este que puede envenenar si tiene picotazo venenoso. Y Fake Out también al Kakuna. Lo de Technician está rotísimo, ¿no? ¿Puede que el Low Tier esté OP esto? No sé, a lo mejor o no. Pero, joder, está muy bien. Es mucho daño. Vale, Elite Sheet. Eso es por lo que yo quería Bulbasaur. Pero lo he tenido que aprender, ¿eh? Voy a quitarle el Latigo Cepa porque lo demás sí que me sirve. Vale. ¿Veis que lleva aquí un ítem Calcio? Significa que tiene un 10% de ataque, ¿vale? Esto ya lo veréis porque no me ha salido aún, pero ya lo veréis, ¿vale? Arañazo, sí. Esto ya está ganado, pero bueno. Miaoz subirlo de nivel sería clave también porque parece que está fuerte el cabrón. Mira esto, tío. Charmander al 12. ¡Dragon Brea! Le quito arañazo, ¿no? Esto es 40 también, pero... Ah, no, 60 y además puedo paralizar. Nada, nada. Sí, sí, adelante. Y vale, Miaoz al 9, qué bueno. Vale, ojo, un objeto raro. ¡Power Whip! ¡Power Whip! Esto es latigazo, ¿eh? Pero puede fallar, latigazo. Y es físico. Citrus Berry me puede curar vida. Yo creo que es la Citrus, aunque no se va a gastar ahora, ¿eh? Pero... Bueno, se la daré a Bulbasaur, por ejemplo. Otro Miaoz de esos asquerosos, tío. Dragon Brea, esto puede... En el fake. ¡Mira esto, tío! Es increíble, tú. El Miaoz está terriblemente OP, tú. Necesito un counter de eso, ¿eh? Un poco en roca para empezar. Si saca Miaoz y luego tu propio Miaoz. Una Master Ball, ojo. Shinny Charm. No sé si los Shinny serán mejores, pero supongo que es interesante. Hostia, mira, es un Rebirth 700. Pero estoy en 17. O sea... Voy a coger el Shinny Charm, obviamente. Es la Reza Master Ball. Joder, voy a cambiarlo, pero... Necesito curarme ya, ¿eh? Voy a dejar a Miaoz. Fake Out. Uf. Me voy a matar, pero es que... Voy a sacrificar a Fideu, ¿eh? Voy a tirar... Groll. Vale, ojo, pero ya ha tirado a Ascuas. Eso es malo. No sé, voy a perder, yo creo, ¿eh? Voy a tirar Miaoz. Fake Out. Technician. Y ahora... Él es más rápido, ¿verdad? No, no, eso... Uf, uf, uf. Bien, bien, bien. Vale, 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 vale. Habrá... Bueno, es que Habrá no hace nada aún. Es una inversión a largo plazo. Vale, Ultra Ball. Revivir. Es que no puedo hacer más, ¿eh? Necesito gastar el revivir en Charmander. Una poción a Miaoz. Y ya estoy sin dinero. Bueno, esto me da dinero, ¿vale? Creo que lo voy a coger, lo necesito. Charmander yo creo que es obligatorio. Y voy a coger el dinero y ya está, ¿vale? Vale, este puede tener el... Ya digo, el foco de energía. Tener muchos Pokémon sale mal, ¿eh? Esto puede paralizar, es mejor. Porque se está diluyendo la experiencia, ¿eh? Oh, Miaoz al 11. Es buenísimo. Moodkeep al 11. Bien, bien, Miaoz. Miaoz es la clave, ¿eh? Miaoz es la putísima clave. ¡Uh! Un rare candy. A ver, no puedo ver las estadísticas. O sea, ¿a quién me interesa? ¿Veis? Este está a punto de subir el nivel. No me interesa. Miaoz, Miaoz, Miaoz. Miaoz. Miaoz o Moodkeep. Miaoz. Básicamente, ¿vale? Pues ahora viene el boss, ¿vale? O sea, ahora tendría que venir el boss y tenerlo... ¡Día de pago! ¡Eso es dinero! Esto está OP, ¿no? Día de pago tiene 40 y esto 40. Pues nada, día de pago. Ahora viene el boss, ¿no? Vale, este es el boss. Vale, 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 vale. Ah, puedo cambiar. Miaoz. Fake count. Ya ves. Eh... Payday. ¿Ves? No le puedo quitar más de esto. Se aumenta la defensa. Eso es muy malo. Cobet. Vale, voy a cambiar. Ahora da igual que muera porque luego... Subí... O sea, luego vendrá el... No estoy seguro. El... Nada, el Charmander lo debéis sacar limpio. Ha sido error ahí, ¿eh? Bueno, hoy soy más rápido. Perfecto. Golpe crítico. Es brutal. Mucho shot. Vale, me mata, pero... No es drama. Bulbasaur. Tiene Citrus, ¿vale? Entonces voy a hacer Magical Left. Está casi muerto. Lichid quizás al principio del... ¡Ula! Me ha matado de un golpe. Vale, ya está. Miaoz. Fake count. Technician. Vale, ya está. Ronda 20. Bien, bien, bien. Estamos bien, estamos bien. Abra... Vale, me ha dado Expert Charm, ¿vale? O sea, ahora tengo más posibilidades... O sea, gano más experiencia. Vale, y ahora full curados. Vale, vale, estoy... Estoy a salvo un poco. Eh... Tenemos que... Miaoz. Miaoz está siendo la hostia, ¿eh? Hopip. Vale, level cap al 24. Pero... Estoy... Se está diluyendo bastante la experiencia, ¿eh? Creo que me voy a centrar en Miaoz y Charmander. Yo creo que son clave. Eh... Charmander. Y luego Abra. Abra cuando... Es que... El problema es que Abra no tiene nada, tío. O sea, es que no... No puedo hacer nada con eso. Bullet Sheet. Joder. Nada, necesito más nivel. Necesito Charmillion, por ejemplo. Si el level cap es ahí, es que podría haber llegado antes, ¿eh? Abra el 9. Pfff. Miaoz. Vale, ojo Super Ball. Hiper Poción. Ah... Lepa Berry. La Hiper, ¿no? Esto es más ataque, ¿eh? Pero... La Hiper Poción solo me curaría el daño de Charmander. Voy a dar el ataque X, aunque sean 5 batallas. Esto es un nivel de ataque más, ¿vale? Vale, doble Zunkern. Zunkern lo dejo y voy a tirar a mi propio Miaoz. Ay, no quería hacer eso. Bueno, es Charmander, sí. Bueno, da igual. Bien. Fake Out a este y Asquas al otro. A ver si lo mato de un Asquas. No lo mato de un Asquas. Es que... El problema es que está bajo de nivel, ¿sabes? Eh... PID... Y Asquas. Ya me lo mato. Tiene pocas estadísticas, por suerte Zunker. Lo de Technician, tío, es la hostia. Vale, Fideu al 8. Covet está bien. Me permite robar objetos, ¿no? Covet. Eh... Tiene un 30% de robar el objeto. Claro, no lo llevan 100% porque sería muy UP, pero... Está bien, ¿vale? ¿Veis que a veces los Pokémon rivales salen con objeto? El Abra, tío. Es una inversión a largo plazo, el Abra. Vale, ojo Charmander, 14. Lo quiero al nivel 16 ya. Rarecandy. Sin dudarlo, es experiencia gratis. Eh... Solo tengo que ver a quién me interesa. Este... Está bien. A Charmander, sobre todo, lo puede interesar. Moodkeep. Moodkeep, eh. Abra... No, es que es menos experiencia. Solo daría a Charmander. Porque está casi Charmillion y puede carrear un poco. Creo que sí, eh. Que voy a Furchar Million. Estadísticas. Ah, esto es muy malo. ¿Cómo me curo, tío? Muriendo y reviviendo, ¿no? Vale. Bueno, voy a centrarme un poco en Miauza ahora porque estoy jodido. No voy a quitarme esto de en medio. ¡Full Heal! ¡Full Heal! Gracias. Ah, pero si puede comprar. Antes no lo podía comprar, ¿eh? El Full Heal. Prefiero Full Heal que la poción, ¿no? No, no, no. No te creas, ¿eh? Bueno, la Full Heal es más cara la poción. Sí, sí, sí. Porque la poción la puedo comprar luego. De momento aún así lo dejaré porque aún tengo Miauza. Luego puedo... ¡Oh! ¡Pet Lil! ¡Cómo mola! Por cierto, me están al 15. Los puedo capturar, ¿eh? Lo digo porque estoy farmeando los que yo tengo, pero puedo capturar un poco al 15. Que a lo mejor sería lo suyo. Pero este evoluciona con piedra, ¿no? No voy a cambiarlo. Voy a tirar Ember. Y con Blaze no lo mato, tío. Si no lo mato de Blaze... Super efectivo es que aún falta. Vale, vale, vale. Nivel 16. Perfecto. Ya tenemos Charmeleon. Da, esto es muy bueno. Ya está. Esto es OP. Miauza evoluciona muy tarde. Evoluciona como al 30 o así. Vale, Mutki va al 12. Protección. No sé si podré conseguir un Restos o algo así. En realidad sí que protección ahora no me sirve. Es que Growl es mejor. Vale, Bulbas 1 al 11. Debería quitar Fideo y capturar un Pokémon, el que sea. Esto es mitad de la vida y eso es dinero. El dinero es dinero. El dinero es más pociones. Voy a conseguir el Nougat. Vale. Ah, vale, vale. Tú. Rival. Vale, vale. Pero si me das cosas de experiencia es muy bueno, ¿no? Pero ahora empezaré con Charmeleon. Y va a morir. Aquí ya viene. Vale, vale. No, no, no. ¿Veis? Ah, yo aún no tengo ninguna cosa de Zings ni cosas de estas. Más 10% de Defensa Especial, eh. Ojo. Ember con... Si tengo que hacer esto, no lo voy a matar, pero es mucho daño, ¿vale? Vale, tira Rollout. Vale, voy a hacer Fake Out con Meowth y me lo voy a cargar. Bueno, está el 18, no me lo cargo, eh. Pero es mucho más daño. Payday. Vale, ha cambiado, ojo. ¡Uf, Forthworm! ¿Qué me dices? Esto no lo mato, tío. Necesito... Necesito... Bulbasaur y Lich Seed, ¿no? Uf. Ojo, ¿vale? Porque con eso no puedo cambiar de Pokémon. Tiene Lumberry. Voy a tirar Lich Seed. Que eso me permitirá estalear un poco. Lich Seed es bueno. Ahora sí me iría bien Protect. Bueno, Protect me iría mejor por aquí que el Mood Keep. Bueno, incluso ahí, ¿vale? Me he curado por la Citrus, está bien. Voy a tirar Growl y luego Growl, ¿vale? Al revés. Bueno, o sea, desarrollo y... Bueno, esto para bajar ataque, para poder tanquear un poco. A ver si se termina ya esto, porque es daño pasivo. Las Lich Seed son buenas. De hecho, voy a hacer otro más para que no me dañe tanto. Vale, Lich Seed. Y ahora... Es que desarrollo me iría bien, ¿eh? No puedo ver la cantidad de Pokémon que le quedan, no. Desarrollo. Harden. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Es que me aumenta el ataque especial, ¿eh? La larga me puede servir. Sigo con... Sigo con eso. Vale, ha fallado. Nice, nice, nice. Nice. A más dos, a más dos, a más dos. Seguimos, seguimos. Magic and Left. No lo mata, ¿eh? Pero esto y el Lich Seed creo que sí. Vale, vale. No, no lo mato, pero aún así... Ah, sí, sí, sí. Vale, bien, 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 bien. Estoy bien de vida, estoy a más dos. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ah! 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 No, es más ataque Magic and Left. Ah, pero cuánta experiencia, ¿no? Abra al 10. ¡Mira Meowth! ¡Mira Meowth! ¡Oh! ¡Hut! 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 ¡No, tío! ¡Ah! ¡Me tirará Peck! Voy a tirar... Voy a tirar Fideu y que sacrifique. Sí, tiene que morir... ¡Taggle! Bueno, sí, podía haber sido igualmente, ¿eh? Voy a tirar Growl, que a la larga es mejor. Vale. Y ahora me tiro mi... Bueno, puedo tirar Meowth, Fake Out y ya luego... Fake Out. ¡Buah! Payday. Y ya está, es GG esto. Me ha dado una experiencia brutal el otro, ¿eh? Y ahora a Killadin. A Payday. Soy más rápido, lo mato. Sube de nivel, perfecto. ¡Buf! ¡Buenísimo! ¡Mordisco, mordisco! Dímelo. Mordisco también se beneficia del... Del... Del Technician. Es buenísimo. ¡Vuelve a su revolución! ¡A Poison Power! ¡Estaleo puro y duro! ¡Hostia! Pero desarrollo me puede servir, ¿eh? Si tuviese Protect, sí. Pero claro, con los ataques que tiene, quizás no, ¿eh? Sleep Powder. Sleep Powder, sí. Sleep Powder, sí. Tirar el Growl. Pero luego puedo tirar Sleep Powder y aumentar mi ataque. Vale. Tenemos a... Me ha dado mucha experiencia a este, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto... Esto me da... Necesito Swamper también. O sea, Marston, porque es tipo tierra. Ese Typing viene muy bien. Poison Power, ¿no? ¿Y tú qué me das? Vale. Más experiencia total. O sea, ahora... Todos ganan 20% más 20% Y ya está. Solo eso. Bueno, pues está bien, ¿no? Diré que no. Pociones. ¡Ah! Era... Era... No era Worth. Ah, puedo cambiar. No es Worth. Voy a dar eso. Más velocidad, ¿vale? Vendrá el boss en breves, ¿sabes? Vendrá el boss. Necesitaré esa velocidad, ¿vale? Meowth lo dejo. Ah, no... ¿Debí revivir a Charmeleon? No lo sé. Creo que puedo aguantar un poco, ¿eh? Eh... Esto lo dejo, sí. Y este... Que con los Pokémon que tengo, yo lo dejaría, ¿eh? Eh... Fake Out. Aga este... Es que no puede hacer nada. Magical Left. Lo resiste, ¿vale? Pero bueno, es por hacer más daño. Magical Left lo mata, ¿eh? Bullet Seed. Lo resisto por 4. Perfecto. Vamos a por Hopi. Pay Day es Stab. Pay Day es Stab. Es 1,5-60. Y Bite también es 60. Esto es dinero, ¿no? Prefiero dinero que flinchear, ¿no? A la larga el dinero yo creo que es mejor, aunque... Si le flincheo es más vida, pero es posible. No es... No es seguro, ¿no? Vamos a tirar... Igualmente, prefiero el dinero y Magical Left para matar al Perlil. Creo que con la vida que tiene lo puedo matar. Mira esto, tío. Es que es brutal. Bullet Seed. Mmm... Ahora he seleccionado el target correcto. Mira esto, me ha hecho 5, tío. ¡Qué cabrón! Y aún me queda el boss. Estoy un poco jodido, ¿eh? Mmm... Es que abra sin que evolucione. Revivir, tío. 920. A ver, la super poción está bien. Aún así voy a revivir a Charmeleon, yo creo, ¿eh? Y le daré la super poción que me acaban de dar. Una lástima porque mi off se quedará atrás, ¿vale? ¿Ves? Eperlin. Por eso quería yo revivir, porque iba a ser más útil el Charmeleon. Aparte por el nivel, ¿vale? Ember... No lo mato, ¿eh? A ver si me dan más objetos de experiencia, porque necesito evolucionar ya al... Al... Al Abra. Me quedan 4 niveles. Un revivir. Sí, sí. Directo. Meowth lo quiero vivo para hacer fake out, que viene el boss en breve. Un Skiplume. Lo puedo capturar. Yo creo que es más worth capturar. Lo voy a dejar a los dos, porque los dos aguantan el typing. Vamos a hacer focus al Hopi. Y luego vamos a capturar al Skiplume. Voy a... La pregunta es, ¿tengo que soltar el Pokémon y luego capturarlo o puedo soltarlo cuando lo capture? Esa es una buena pregunta. Esto no lo mata, porque es resistencia por 4. Fairy Wing. ¿Daña a los dos? No, solo uno. Vale, vamos a tirar Ember aquí. Y... Sleepover no afecta. Vamos a tirar esto aquí. Vale, Charmeleon. Voy a capturarlo. Es muy worth hacerlo, tío. Es mucho más... Es un poco un evolucionado. Aunque creo que el 17 no se puede tener, pero bueno. Vamos a tirar esto, que puede paralizar. Y Magical Left. Vale, tiraré un Dragon Liento y... Síntesis. Nada, vamos a intentar capturarlo. Bueno, si tiro Dragon Breath y luego ya una Poké Ball, Great Ball. Se escapó, qué mierda, tío. Bueno, está yendo Divisur, que lo resiste por 4. Está bien. Dragon Breath otra vez. Y Ultra Ball. No, no puedo gastar las Ultra Balls así, ¿eh? Me mató al Charmeleon, además. A ver, vamos a tirar a Meowth. Fake Out. Fake Out es mucho daño, pero no lo va a matar, ¿eh? Vale. Pay Day Skill. No creo. Vamos a tirar esto. ¡Come on, tío! ¡No! Y ahora me mata, tío. Vale, 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 vale. Joder, me ha costado un montón, ¿eh? Pero mira esto. Un momento que... Estoy escuchando mal. A ver, Bullet Sheet. A ver, tengo una síntesis, lo cual me permite curarme vida. Que en este juego está muy bien curarme vida. A ver... Stun Spore, además, está muy bien. Sí. Ah, vale, puedo... Vale, y además es... Sí, voy a... A este, el Fideu, no me estaba sirviendo. Vale, Mudkip al 15. Supersónico. No, no, no le voy a enseñar a Supersónico. Poca precisión. Vale, ahora el 13. Es importante. Skiplum. Un revivir. Nice. Entra como polla en el culo. Charmeleon. Ahora se viene boss y ya, ¿no? No, no. Al siguiente viene boss. Vale, empezaré con Charmeleon. Me gustaría empezar con Miaoz, el boss. Pero bueno, aún así... Vamos a tirar a Ember. No, skill, tío. Fideuwin. Bueno, me quita un poco, pero no mucho. Vale, bien, bien, bien. Me gustaría que evolucionase el Mudkip para el boss. Pero bueno, ahora se viene boss. Boss. Ether. No. Es o Gretball o Rare Candy. Prefiero el Rare Candy. Experiencia. Las Gretball las voy a necesitar. Pero bueno, aún así prefiero evolucionar a Mudkip para el boss. Ah, pero ya digo, es una inversión de futuro. Lo necesito para la larga, pero... De momento ahí se va a quedar. A medida que me vayan a dar objetos voy a subir más experiencia. Mudshot. Eso es lo que yo quería. Un ataque de tierra. Es que Growl puede bajar al ataque, ¿eh? Ah, sí. Le voy a quitar eso. Va. Líder Erika. Hostia, de tipo... De tipo planta, entonces. Eh, vale. Bueno, tengo ventaja en Typing. Pero claro, a la que muera Charmeleon ya no. No tengo Sluch Bomb con Ibiza, lo cual me iría muy bien. Vale, quemado. Bien, bien, bien. Eso me viene muy bien. Vale, tiene Lunberry. ¿Ven? Pero el menos a Lunberry parece que se ha activado el final del turno. Lo cual me viene Fetem porque he perdido menos vida. Vale, vale, vale. Experiencia, dámela, dámela, dámela. Abra. Abra 14, bien. Ojalá me dañe un poco, pero solo un poco para que se active Blaze. ¿Veis? Sería kill si hubiese tenido... Vale, vale, vale. Eso es lo que yo quería. La putada es que cuando me quita... Ah, pero muero ya, ¿eh? Vale, pero me lo quito de en medio. Esto está muy bien. Buah, 2000 de experiencia, tú. Claro, me dan tanta experiencia porque tengo los objetos que aumentan las estadísticas, ¿no? Fire Fang. Hombre. Sí, ¿no? Sí. Ese nivel me ha permitido tener suficiente vida para aguantar la atadura, ¿eh? Por cierto. Ah, ya se ha terminado la atadura. Vale, si muere el Pokémon... Veloson. Vale, pues amigo, entérate. Uf, no lo maté, ¿eh? Giga Drain. Vale, vale. Bueno, esto está ganado ya, ¿eh? Ahora... Ah, no. Mi amigo Meowth está... Meowth muerto, ¿no? Giga Drain se cura toda la vida. Hostia, pues no está tan fácil aquí. Supongo que tengo que tirar Ivisur. Hostia, tengo que tirar Magical Left, ¿eh? No me queda más. Él se cura vida con el Giga Drain. Aunque yo lo resisto por cuatro. Pero mira eso, se cura vida. Con Overgrow. Giga Drain. Dame Overgrow. ¿Qué objeto tiene, por cierto? Ah, mira. Se aumenta la defensa. Vale, no es problema. Magical Left es ataque especial. ¡Ah! Te haré Skiplo, ¿eh? Pues si tiro Marston, se cura toda la vida y perderé. Y Abra aún no tiene... Hostia, tío. Que no lo tenga evolucionado es un delito, ¿eh? ¡Ah! ¡Resisto por cuatro! Por favor. Bullet Sheet de mucho daño. Dos veces de dos, tío. Vale, joder. He estado muy cerca, ¿eh? Mira esto, mira esto. ¡Eh! De locos. ¡Dámelo todo! Leech Sheet, sí. Leech Sheet, sí. Marston, mal 19. Abra evoluciona. ¡Sí! ¡Por fin! Inversión de futuro. Cada Abra es muy un Pokémon. Ahora me falta Psicorayo. El Confusión pega muy poco, pero bueno. Vale, pero ya gané. Ahora me van a curar, gracias. ¿Qué me ha dado? Egg Voucher Plus. No sé qué. Es un logro a lo mejor. Bueno. Vale. ¡Ojo! Me ha dado un Charm de experiencia. 25% de experiencia más. Vale. Eso es muy bueno. Ni Dorino. Cada Abra tiene Confusión, pero creo que no lo voy a matar. Voy a tirar Marston. Eh, Moot Shot. Rivalry. Bueno. Creo que es la única vez en mi vida que he visto activar esa habilidad. Vale. Speed Control. ¡Ojo que hay sol! Puede haber climas de base. ¡Qué putada! Water Pulse. Sí. Hostia, a Charmilleon le viene bien el sol, ¿no? Y el Skipporn también. Me están dando mucha experiencia, ¿eh? Combates dobles. Hombre, los combates dobles son duros, ¿eh? Precisión tampoco me aporta nada. Uy, un Ether tampoco. Voy a hacer los combates dobles y me voy a arriesgar. Vale. Nimble. Tenemos Charmilleon. Vale. Ojo porque... ¡Ay! Joder. Se ha puesto el primer combate ahí. Bueno. Si falla, estará bien. No falla, ¿no? O sea, selecciona el último ataque que habías puesto y si era el último slot. Vale. Tengo que tener cuidado con ir rápido. Vale. Bueno, ahora... Seed Bomb no lo necesito. Bueno, sí, 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 sí. Porque es más daño Seed Bomb, ¿eh? O sea, son 80 y tengo desarrollo que también aumenta el ataque. Así que no me viene mal. Un mapa. No sé cómo funciona el mapa, pero es lo mejor que puedo hacer. Voy a ver. No sé cómo va el mapa. ¿Puedo seleccionar la de este? ¡Ojo, ninjas! ¿Qué? Que tiene impulso. Pero sin tijera de X, como que no, ¿no? No quiero cambiar, ¿no? No. Y no. Vale. Voy a hacer Fire Fang. Bueno, con el Sol sí lo debería matar, ¿no? Sí, es mucha experiencia. Voy a matarlo. Ninjas... Necesito Poké Ball en algún punto, ¿eh? Por eso no me quedan 4 y 4. Ojo, sé mucho, ¿eh? Voy a fallar el Fire Fang. Pues no. Adiós. Nada, eso es mucha experiencia. 1100. Se notan los... Los Charms, ¿eh? Poison Sting. Coño, el rival... Me envenenó, ¿eh? Qué putada. Vale. Speed Control, perfecto. Bueno, ahora estamos teniendo una pequeña inercia porque ha llegado a cierto momento acostado, pero ahora parece que tenemos un equipo que ya está bastante bien. 23. Vale. Sin problema. Mucho. Ese envenenamiento es duro. Max Eter. Se aumenta un nivel de ataque especial. Nada, voy a dar una poción. Se lo daré a Charmeleon. Sí. Y Orino. Es que tampoco lo voy a matar. Sí, voy a hacer... Fire Fang, que está el clima de sol. ¡Hola, tío! Y este no tiene rivalry, de verdad. A ver, una cura total me iría muy bien. Ahora viene un entrenador, ¿eh? Creo, si es el 5, tendría que ser un entrenador ahora. ¿Puede ser? Slash. Me quitaré Smoke Screen, ¿eh? Pero, bueno. Nada, quizás... Bueno, sí, está bien, sí, está bien, sí. Son PPs. Mega Drain, ¿vale? Está bien. Mejor que Bullet Seed. Cadabra al 20. Psicocat. Vale. ¿Para qué quiero Psicocat? Si es especial el Cadabra. Hiperpoción. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y se lo daré a Charmeleon, que está el sol puesto, así que va a tanquearse todo. Vale. Entonces será el siguiente, el combate. Es que no sé cómo va exactamente, ¿eh? Sí. No, no, no. El que sigo a cambiar es Masson porque está Fomantis y me va a matar de un golpe y no tengo protección, ¿eh? Voy a tirar Meowth. Está al 19 el Meowth, ¿eh? Vamos a tirar Fire Fang y... Fake Out a Bulpix. Para que no me pegue. Ha fallado, ¿eh? Qué putada. Ingrave no es problema, pero es que era kill de un golpe. Vamos a tirar Fire Fang y Payday. A Bulpix para farmear dinero. Está al 24. Bueno, y en realidad si me tira un asco, me mata, ¿no? Technician, ahora ya no está incinerate. Pero, ¿incinerate pega a los dos? Sí. No debía arriesgar ese Meowth. Voy a tirar la cadabra que es más rápido. Dragon Breath. Ahí. Dragon Breath y... Confusión. Psycho Cat pega más, pero he fallado, ¿cómo no? ¡Buf! Está siendo largo esto, ¿eh? Pensaba que sería más rápido, pero bueno, está bien. Poción... Hombre, Pokeball no prefiero, porque las pociones aquí... Vale, voy a conseguir las Pokeball. Fomantis. No, pero ¿y cuándo es el entrenador? No sé cómo va eso, ¿eh? Vale. Bueno, obviamente ganaba esa experiencia el que está ahí, pero creo que va a carrilear Charmeleon y ya está. Rarecandy. Se odia a Charmeleon. Para que gane más. Sí, sí, sí. Vale, ojo. Ninjas. Lo mismo, ¿eh? Firefang. Él es más rápido. False Swip no me puede matar, pero esto sí es kill. Bien. 2000. 24, 25, 22. Vale, una Hyper, sin dudarlo, a Charmeleon. Y un Lord Kicks. Sigue el Sol, ¿no? Vale, seguiremos con lo mismo. Bugbite. Vale, ya no hay Sol, ¿no? Sí que hay Sol. Me lo ha aguantado con Sol y todo, tú. Swarm. Va, no falle. Va, debí tirar Dragon Death. Endure. Estoy envenenado. Eso es... Paralízate. Va, qué mal. Debí tirar eso antes, tío. Ah, mi Dios, está muerto, tío. Está al 19, tío. O sea, una vez me matan a Charmeleon, estoy jodido, ¿eh? Dime que soy... ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué siniestro, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, hala, hala! Error, 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 error. Va, esto me costará, me costará. Tengo Clorofila, soy más rápido. Pero eso me va a costar, ¿eh? 38. Bueno, bueno, el boss está cerca. Una vez llegamos al 40, me voy a curar todo. Pero, joder, Meowth necesito subirlo de nivel y está muerto. Un Redivir. Vale, ¡bien! Nah, estoy teniendo suerte en esta ronda, ¿eh? Vale, tiro Bullpicks, Marston, Hidrop... Bueno, Hidropulso no, es Smoodshot porque está en Sol. Drop de velocidad, bien. Ahora viene el boss. No hemos encontrado... En esta ronda no ha habido entrenadores, ni ha habido... No, me ha matado, tío, de verdad. Joder. He fallado el puto ataque, tío. Es que plomo, bueno. Tiraré cadabra que sería más rápido. Vale. Y además es mucha experiencia, me va bien. Vale. Max poción. Que se cubre Charmeleon, que me viene bien contra el boss. Eso es un boss. Vale, tiene dos objetos. Black glasses. O sea, tiene más daño de tipo siniestro. Y tiene petalla a Berry. Porque aquí, pues eso, se stackean las cosas, ¿no? ¿Aumenta el ataque especial? O sea, aumenta el ataque especial si está por debajo del 25%. No es problema, ¿no? Voy a tirar a... Bueno, lo suyo sería para dormirlo. Sí, el Itch Seed sería lo suyo. Asurance. ¡Joo! ¡Y tiene Technician, tú! Eskiplon. Esto es un Spore. Nada de síntesis. ¡Y falla, tío! ¡Y falla! He perdido, ¿no? Firefang. ¡Qué malo, tío! ¿Qué es esto, colega? Ya está. Es tipo siniestro. Pero, macho. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? He todo lo perdido. Vale. Entonces, ahora he perdido, ¿vale? O sea, si... Bueno, si tú lo vas a continuar, no hay ni... Vale, no. No, te empieza una nueva run. Vale, no. Porque esta es la que... No, no, no. Vámonos, ¿vale? O sea, voy a darle refrescar esto. Y ya está, ¿vale? Eh... Solo para que podáis ver un poco lo que he desbloqueado, ¿no? Pero, bueno. Los únicos desbloqueos que yo he visto... Load Game. No, no. Esto es para continuar, ¿no? Y Daily Run, ¿no? A ver. Ahora, si empezamos un New Game, por ejemplo, puedo empezar con Meow. Pero Meow C es OP, entonces... Son cuatro. Pero podemos hacer... Bueno, bueno. Es cuestión de gustos, ¿no? Lo de los caramelos que hay aquí... No tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Como conseguí a Abra, también tengo a Abra. Eso de pasive, no sé qué es. Hopip. También conseguí. Bueno, conseguí al Skiplum, pero te cuenta como Hopip. Conseguí... Bueno, entonces es ir desbloqueando, ¿vale? Puedes tener distintos inicios. Pero ya está, es lo único... Y ya digo, no sé qué significan las... No sé qué significan las... Los caramelos. Supongo que te dan... O sea, si lo capturo otra vez, me darán otro caramelo. Y tendré alguna bonificación por empezar con Meowth por haberlo capturado dos veces. Pero bueno. No hemos llegado tan lejos. El juego parece el largo de cojones. Y eso que hemos estado casi una hora. Entonces, bueno, pues así lo dejamos, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo. A mí me ha encantado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dadle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.